Seguramente no buscaste debajo del asiento. Se acabó el tiempo. Estamos de regreso. Más de la cuarta marca la quinta etapa de De Nuevo en la Mañana por la Mega. Son las siete y tres minutos, continuamos De Nuevo en la Mañana por acá por la Mega. Oye, estamos conversando sobre el tema de las elecciones este viernes, no digo, el domingo. 12 de febrero son las elecciones primarias. Es muy importante que todas las personas que están escuchando y que tengan la posibilidad de participar, de votar, que lo hagan. Que lo hagan, es tremendamente importante. Y hay tantas razones para ir a votar. Son tantísimas las razones. Precandidatos que apuestan a la unidad, precandidatos que apuestan y están comprometidos con la unidad. Sistema de votación rápido, es muy, muy rápido llegar. Uno llega, está en la maquinita, es muy rápido. Además, siempre te encuentras con amistades y es una manera de compartir con gente que uno tal vez tenga tiempo que no ven en un domingo. Y luego, el show intermedio presentando a Madonna. El show intermedio presentando a Madonna. Dicen que a más o menos a horas del mediodía van a presentar a Madonna. A Madonna en el intermedio. A Madonna. A Madonna va a estar en el... Por Venezuela. Madonna va a estar, Madonna se va a presentar, eso es lo que dicen, en el intermedio. Madonna, yo no sé. Verónica Luis Ciccone, Madonna, así es el nombre de pila de ella. Madonna se va a presentar en el intermedio. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Así. Bueno, sí. Porque la vez pasada fue yo en el caso. Oye, por cierto, el carnaval está a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí. El carnaval. 20 días ya. Fantástico el carnaval. Sí, sí, sí. Tengo varias preparadas de por qué sé yo que el carnaval está cerca. Ay, ¿cómo sabes? ¿Quieren escucharlo? Por supuesto, claro. Pienso en una cosa, el carnaval está muy, pero muy cerca. Muy cerca el carnaval, está a la vuelta de la esquina y lo sé porque le regalaron una carroza a Raúl Castro. A Raúl Castro le regalaron una carroza. Antes de irse le regalaron una carroza. No sé por qué no me pegas mucho con él. Así inmensa, cubierta, cubierta con flores y cosas. Sí, bueno, no sé. Pero es que pregúntame por qué sé yo que el carnaval está cerca. ¿Cómo sabes tú que el carnaval está cerca? El carnaval está muy, muy cerca. El carnaval está realmente cerca. ¿Saben cómo lo sé? ¿Cómo lo sabes? Lo sé porque sobrevolaron mi casa 10 helicópteros lanzando papelillos. 10 helicópteros lanzando papelillos. Bajito volaron. Volaron lanzando papelillos para abajo. No, bueno. Papelillos. Y dice que también porque los asaltantes están robando con disfraces de negrita carnaval. Está muy bueno. Muy bien. Bravo. ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? Sí, que está cerca. No está bien, que cerca está el carnaval. El carnaval está cerca. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? No sé porque esta mañana en la avenida Los Próceres, vi pasar un auto descapotado escoltado por cuatro garotas a cada lado. Oye, bueno. Cuatro garotas a cada lado. Tenía cuatro. Cuatro. Cuatro garotas a este lado, cuatro garotas del otro lado. Iban trotando las garotas al lado de este carro descapotado. En la avenida Los Próceres. Pero es que el carnaval está cerca. Está cerca. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Estoy bien curioso. ¿Pero cómo lo sabes? Lo sé. Ajá. Porque efectivos policiales incautaron 300 kilos de serpentina en la frontera con Colombia. Oye, no, no, no. 300 kilos de serpentina incautaron. ¿Espantasuegras, no? En la frontera con Colombia. ¿Cómo es espantasuegra? Así de cerca. ¿Espantasuegra? Ah. ¿Espantasuegra? Yo no sabía que le decían así. ¿Espantasuegra? ¿Y cómo le dicen? ¿Y por qué le ponen espantasuegra a eso? No, no sabía que le decían espantasuegra. Espantasuegra se llama. Lo que son como que tú soplas y se alarga así. Ah, mira. Haber sabido. ¿Espantasuegra? ¿Espantasuegra? Sí, porque al final tiene una plumita. Entonces tú soplas y te estoy hablando de una cosita, de un juguete. No se asusten. Ah, mira. Este... Se llama espantasuegra. Sí, yo siempre quise saber hacer uno. En un tiempo que eso lo llamaban música tecno. No, no, no. Espantasuegra. Eso es como un tubo de papel enrollado con un alambrito y al final tiene una plumita. Estoy escribiendo un juguetico, ¿no? Claro. Sí. Entonces... Eso es el espantasuegra. Fíjate tú, un espantasuegra. Sí, claro que sí. Buenos días, muchachos. Ay, caray, miren quién llegó. Es Iván López. Ese no es el saludo. No, ese no puede ser. Una rosa en el alto jardín que tú deseas. Una rueda de la pura síntesis del acero. Desnuda la montaña de niebla con tu voz impresionista. Los grises soteando sus balustradas últimas. Los locutores modernos en sus blancos estudios cortan la flor escéptica de la raíz cuadrada. En las aguas del Sena un iceberg de mármol enfría las ventanas y disipa las hiedras. Iván Locher pisa fuerte las calles en los alas. Los cristales esquivan la magia del reflejo. El gobierno ha cerrado las tiendas de perfume. Aquellas que venden audífonos y micrófonos también. Las máquinas eternizan sus compases binarios. Una ausencia de bosques, biombos y entrecejos. Guerra por los tejados de las emisoras antiguas. El aire pulimenta su prisma sobre el mar. Y las ondas hercianas suben con un gran acueducto. Los curadores que ignoran el vino y la penura de capitán sirenas en los mares de plomo. La mañana brillante estalta de la provincia tiene el espejo de rondo en el sol de su mano. ¡Buenos días, señor Locher! Ahora mucho mejor. Buenos días, muchachos. Vine a felicitar a Chatén y a Miguel por sus 20 años trabajando en radio. ¡Gracias! ¡Gracias, Iván Locher! En realidad no es nada comparado con los 44 años que llevo trabajando en el... ¡Ah! ¡Eso dolió, eh! Guillermo. Cada que es en el fiel del agua y la colina, en la evascalinata se oculta caracolas. Tu voz como flautas de madera pacifica el aire. ¡Oh, sabio Dios silvestre, da frutas a los niños! No me caes bien. Pero sabes recitar. O sabes recitar. Me retiro con vuestra venia. Escuchas Publicidad en De Nuevo.